¿Qué te cuesta? No te pido que me quieras si no quieres Solamente que me dejes estar cerca De tus manos, de tu cuerpo Amor, ¿qué te cuesta? No te pido que me digas que me quieres Ni tampoco que me trates diferente Solamente, solamente amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin tu desperdicio, mi amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Ves que estoy enamorada Si no te cuesta nada Si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido Que platique a veces que no andes conmigo Francamente, ¿qué te cuesta? Amor Amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin tu desperdicio, mi amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de lo debido Quiero dar lo mejor de mí Ves que estoy enamorada Si no te cuesta nada Si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más ¿Qué te cuesta? Que platique un poco más ¿Qué te cuesta? Que te busque un poco más ¿Qué te cuesta? Que te quiera un poco más Gracias.